La DGC busca a Mami Jordan por manejo temerario en vía contraria. Continúe usted, que amiga. La influencer Marie Ster, mejor conocida como la Mami Jordan, es buscada por la Dirección General de la Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGC por manejar de una forma temeraria en vía contraria. En las redes sociales se viralizó un video en el que se observa a la dama con disconduciendo a alta velocidad y vociferando al cierre de esta edición la institución informa alistín diario que la Instagram hizo contacto con la inteligencia vial de la DGC en vista que está en el interior del país. O sea que vimos ahí en sus últimos estados y publicaciones de Instagram a la Mami Jordan que anda para cabaretes, susúa y esa zona. Pero en el camino se atrevió a hacer eso la señora Mami Jordan. Yo creo que a estos influencers siempre le gustan. A esta muchacha siempre le gusta esa polémica, esos problemas. Si hubiese sido Omega, ¿dónde estuviera? Ay, pero allá la andan buscando. ¿Pero dónde estuviera Omega? Preso de una vía. En Najayo, de una vía, de una vía. Y una vía en Najayo y tres meses. Omega siempre tiene un pie en la calle y un pie en la casa, es pobre, entonces. Pero mami Jordan. Y también recordemos que aparte de esto también se hizo Viray ayer con un video que anda por ahí en las redes sociales. Bueno, pero esta Mami Jordan con un carro, o sea, el carro de ella. No, me ponlo el video para escuchar lo que ya dice. Vamos a escuchar lo que hizo la Mami Jordan. Vamos a escuchar lo que hizo la Mami Jordan. Pero eso no es un rebase. Eso es que ella se metió en doble vía. Tentó que ella es la Mami Jordan y quería romper. Y ahí está. Entonces, ahí está buscando la vía. Eso no, qué distancia está. No, por edúquese. Vía al Ministerio de Obras Públicas. Eso no es rebase. ¿Por qué no entró en el segundo carril? ¿Atra de la negra? No me hable de eso. Ella cogió media esquina para adelante. Oye, y si viene una patana ahí, o saliendo un vehículo, y se la lleva. Está viendo nada. Ella tenía que entrar y volver a hacer otro rebase. Exacto. Mantenerse en su carril, porque si hubiese salido un carro. Pinto, la compraste fue la licencia. Porque si hubiese salido un automóvil del lado izquierdo. ¿Verdad? No, un mime que hubiera salido ahí, se mata. No, entonces después causa un accidente. Esta muchacha también tiene que darse loquera. Tiene que darse loquera esta niña. Bueno.